Las señales para comunicarse con los extraterrestres deberían enviarse desde el espacio, se podrían colocar varias radios balizas en el espacio indicando el lugar donde nos encontramos, estas que transmitan con grandes potencias en diferentes frecuencias y esperar si los extraterrestres las detectan a lo mejor tenemos más posibilidades de éxito al estar más limpio el espacio de señales artificiales, claro que solamente se trataría de otro experimento más, también se podrían colocar transmisores potentes en el planeta Marte que llamen a los extraterrestres, en la Luna, me parece que tendremos mucho más porcentaje de que civilizaciones extraterrestres avanzadas nos rastreen más fácil, soy Adionisis Noticias reportando para el planeta Tierra.